Hola, me llamo Michael. Esta es mi presentación número dos. Cuando yo estoy a las vacaciones, voy a la playa con mi familia. Nosotros encanta ir a la playa. Cuando estoy en la playa, hago surf y juego al béisbol con mi hermano y mi hermana. En mis próximas vacaciones, voy a ir a México. Yo tengo siempre quiero ir a México. Mis últimas vacaciones es en Miami, Florida. Esta foto es de un restaurante de Florida. Esta foto es del partido de béisbol de Miami Marlins. Ellos no ganan el partido de béisbol. Gracias.